Se nota, a tu hijo le encanta la leche chocolate soprole. Y eso a las mamás también nos gusta. Porque es una leche chocolate reducida en calorías, sin azúcar y además libre de sellos. ¡Qué rico, ¿no? Pero lo que realmente le gusta a tu hijo es probarla. Por eso siempre queda poquito. Prefiere los yogur y leche soprole porque están en Teletón y son todos libres de sello. Teletón 1 y 2 de diciembre. El abrazo de todos. Soprole. Sano y rico.